Bachete, 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 bachete Así espriados Que dolor siente en mi pecho cuando está de madrugada El mayoral con su rezo no nos deja de cansar El mayoral con su rezo no nos deja de cansar ¡Vamos! Bachete, 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 bachete Bachete, 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 bachete Bachete, 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 bachete Bachete, 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 bachete En las cuatro de la mañana hasta que el sol se va a ocultar En las cuatro de la mañana hasta que el sol se va a ocultar El mayoral con su rezo no nos deja de cansar El mayoral con su rezo no nos deja de cansar ¡Ay, va a llorar! Bayoel, Bayoel, Bayoel Cintiado Bayoel, Bayoel, Bayoel Bachete, 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 bachete Cerca tu bachete Bachete, 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 bachete Afina tu lanca Ay, va a llorar Ay, va a llorar Saca tu machete, Cipriano Afina tu lanca, José Saca tu machete, Cipriano Afina tu lanca, José Afina tu lanca Saca tu machete, Cipriano Afina tu lanca, José Afina tu lanca Ah, 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 ah ¡Gracias! ¡Gracias!